me encantó el análisis de albuquerque como los locos porque una vez con esto se va tú sabes se va con él con el blast de ellos con la infladera de ellos y piensa como la claría ahora canal no va a tumbar nadie y no te das cuenta que en la vida real es una movida de desesperación y que los rusos no tienen nada para dar si los rusos se están desangrando y están pidiendo cubanos que vayan a morir a la guerra entienden los rusos no tienen nada que darle excepto entrenamiento a los cuatro represores que te voy a dejar porque el ejército me lo llevo es que es que están perdidos mi vida entiendes entonces lo que están es aspirando es una movida muy peligrosa a decirle a bayern hoy ahora tienes pretexto ahora tengo los rusos metido aquí ahora aflojame el embargo o hazme algo aquí para yo venga venga una visita pero pero la punta de farol es la punta de farol es importante pero no funciona de todo por eso es el momento de salir a las calles cubanos porque ahora mismo el ejército completo va a estar en rusia le van a dos represores no hay luz no hay comida no hay nada porque rusia está metida en una guerra que los resumo así simplemente muy cubanamente todo es ok para que tú lo entiendas es el momento es el momento porque no les queda a nadie es el ejército completo cuanto represor tenga se lo tienen que mandar a rusia porque la movida es a punto de farol es punto es puro faroleo me entiendes se queda cuba vacía sin represores para que lo sepas no va a ver este momento no aguantan porque rusia no les puede mandar esa brigada que le dice que los rusos que van a mandar para allá para que el pan reprimir no hay no existe no existe la guerra para que sea como decirle como decirle tienen el terreno limpiecito para hallar un 11 de julio no lo siguiente con eso amén amén a eso mi vida que así sea vamos para allá con con filo y mira esto como está en ellos el punto de desesperación ahora lo vas a ver aquí mira esto comparte mi amor comparte entre marx y lenin ay mi madre esa ha sido la historia de cuba pesele a quien le pese hoy que ya no existe la unión soviética y el fantasma del comunismo en europa no alcanzó sus propósitos la revolución cubana persiste en su empeño martiano y fidelista de construir una república de justicia y culto a la dignidad plena del hombre y en ese empeño establecemos las alianzas pertinentes siempre que no comprometan nuestros principios de esas alianzas y de la histérica reacción de nuestros más entrañables odiadores ante ellas estaremos hablando esto es con filo un espacio para mostrar con todos los matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad él es un insulto él es un insulto espérate 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 que es que yo quiero pero es que él él cosita un insulto es un insulto ustedes vieron la cantidad de cosas que metió en un batido martín fidel más lenin no y el comunismo es un fantasma fracasó que no llegó a nada y no sé es como diciendo los rusos están aquí pero no vamos a volver a ser comunistas ahora de las listas es fidelistas y el martirio cosa que no es esto no es comunismo michel michelito como te llames por enésima cuarta quinta quinta vez el sarcasmo es malo para ponerlo pero ya no sé cómo voy a sacar una pizarra para ver si lo explico a mí me altera él está en los autos pero voy a hacer las ocho y dieciséis ahora me encanta espérate 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 pero señores compártanme ahí espérate ya está autorizada a empingar es que conmigo me da entre risa roña ya no sé qué de cogerlo estruzarlo después me da no lástima pero me da como pena ajena no sé de todo me pasa por la mente mira el pulóver de tu tío el de al lado tengo la sensación de los señores compartan eso es tu modo de ssp si la unión soviética de la unión de república socialista soviética pero seguro que está segura para hacer lo que estoy diciendo que un fantasma la unión soviética mami ese yo 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 estaba chiquitica pero sí exactamente soviet union o sí sí ssp si es eso aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está para que esto es lo de la soviética es una soviética exactamente es como el ruso parece es la unión soviética pero el ruso entiende en vez de en el bus o los odiadores bueno me encanta me encanta que sea azul en un rojo pulóver será que está haciendo referencia al partido demócrata pues vamos a cumplir a no becas de verdad tengo la sensación señores yo cuando ya yo estoy en la primaria ya unión soviética se había ido el parque viste pero usted pero era periodo especial todavía era remada bueno pero especial nunca se fue y ustedes saben que los libros de geografía entonces alguien cuando lo actualizaban y sería la unión soviética y yo siempre tenía una extrañeza porque estudiaba geografía con libros donde todavía la unión soviética existía pero no existía la unión soviética es una sensación muy extraña y yo recuerdo haber preguntado por qué entiendo porque no entendía absolutamente nada tengo la misma sensación con ese pulóver me asusta decir que no que cuando existía la unión que no que no que ese fantasma pero porque todo tiene expuesto esto es normal te voy a decir que tengo así como es auto play tengo miedo tengo miedo mira gracias vemos que estabas a empatar de adores no fueron ellos los que basado en el oído de clases fusilaron expropiaron torturaron encarcelado es que además socialismo señores es una es una ideología discriminatoria una ideología que considera una clase social sin una serie de seres humanos superiores a otros seres humanos por el hecho de su clase económica en realidad es como así es agro viste viste que yo sabiendo de la pública socialista soviética o de verdad que echar de nosotros mejores veces a ver vamos a ver que me hizo el señor con esa camisa en azul si llegamos a un lado porque se tiene 10 minutos no sé si estás enterado de que ha habido como controversia polémica en la red porque el gobierno cuando le entregó un sufruto un grupo de tierra a rusia la producción y tal y nosotros nos entusiasmamos y queremos ver cuál es la posibilidad de entregarle en un sufruto con filo a la gente ahí les va a lo mejor así y nos odian menos perfecto y hacemos así una especie de cómo se dice de crossover y hacemos una alianza y lo que pasa que nosotros si no sabemos nada de rusia de eso en eso no va a tener que apoyar y el tema de apoyarnos con el tema de información de gráfico de esas cosas cómicas el oso que sale por atrás caminando y eso lo tienen entrenado ahí para nosotros también usarlo claro él se comporta bien con la gente amistosa y los odiadores nos va a caer arriba que no vaya no nos va a dar break que vengan como vengan siempre sólo se espera es un trabajo desde rusia a la habana para recomendarles que no dejen de ver con filo por supuesto todo en broma no le vamos a entregar el programa al colectivo de ahí les va ya putin no puede dirigir más programas de contrapropaganda de pobre pero los que sí se han tomado en serio la noticia de la entera que nunca han criticado la ocupación adiós mucho gusto me voy he terminado el programa de hoy porque la situación del pueblo Juan saltan alarmados uno lo que se pregunta es si lo que se pretende es hacer una reforma profunda a la rusa tenemos el conocimiento y dijo que putin ya no puede dirigir un solo programa más de contrapropaganda niño cada de la boca este producto tuyo está acabando se van a fusilar y le vamos a aportar bien mira echa para atrás un segundo porque quiero escuchar lo de la analista que dice que quieren hacer cambios profundos a los rusos algo así o sea están admitiendo recuerden que los socialistas hablan de forma uno lo que se pregunta es si lo que se pretende ahora es hacer una reforma profunda a la rusa tenemos el conocimiento de las características del proceso de transición del socialismo burocrático al capitalismo mafioso que se impuso en rusia desde los años noventa yo simplemente digo revisen la historia miren hacia atrás vean los errores que se cometieron y miren a ver si vale la pena la cooperación que es eso de que los rusos van a estar en cuba por 30 años cuando expresamos que el sistema cubano había colapsado en octubre 22 junto con el sistema energético y cuando en enero hicimos la conferencia para dar a conocer cuba siglo 21 dijimos hay un cambio que está en camino que es la transición no la que nosotros queremos la transición hacia la democracia sino la transición de un modelo de estado mafioso a otro modelo de estado mafioso que en este caso el ruso lo que se comenta es que cuba le regala tierras a rusia por algo y ellos te lo venden en el noticiero como que va a mejorar algo ya vienen los rusos que esto que lo otro eso es lo que te venden y yo lo voy a matar rico qué momento ponen sus ponen los memes de verdad ponen los memes de ellos gulandose a ellos mismos al menos la pregiversación los rusos pero aquí tenemos tres minutos caballeros primero ana felicitarte porque ese espía que tú tienes en producción de con filo maravilloso ha puesto unos pedazos muy buenos vaya no puede ponernos a nosotros porque entonces ya sería muy evidente buenísimo que esté poniendo lo de ultra lo del profesor blanco lo del otro lo del otro se en el otro muchacho que dijo que tiene mira los errores para atrás no un capitalismo mafioso que ellos estén diciendo eso aunque sea para refutarlo aunque sea para yo sigo diciendo en la producción de show ana tiene un espía la mejor inversión porque ha más financiado es financiado que lo hay sin vivir y todos los meses y ahí con los super chas de ana en contra lo que sería un espía bueno no les pida mierdero que tiene mister car hablando de caballero fortuna cubana nos da nos está donando dos certificados de regalo para de la rifa de este por estas semanas hasta el viernes de la semana que viene recuerda que van a ser dos certificados de regalo para comprar en fortuna cubana puntocom vas a participar haciéndote miembro del canal ahora te voy a dejar el link en los comentarios o mandando super chats y tienes números en la rifa por para 10 dólares de super chat 200 dólares de regalo para un premio que puedes ir y comprarte los en fortuna cubana puntocom o 50 dólares de regalo dos premios en mi vida así que ya tú sabes a este miembro del canal que además vas a ver a la mazamba los sábados en la tarde este sábado no hay a la mazamba ahorita le vamos a decir por qué pero normalmente los sábados a las 3 de la tarde tenemos la mazamba tenemos un chat secreto en whatsapp que si tú eres miembro y quieres pertenecer recuerda mandarnos un mensajito al whatsapp del programa que lo tengo por acá tú nos mandas un mensajito aquí al 3 0 5 2 0 9 8 8 7 5 y también tienes 30 por ciento de descuento en nuestra tienda juntas y revueltas punto com ok a mi vida además los chismes de la mazamba y todas las cosas todos los mazameros saben lo que pasa desde la sábado pasado entiendes lo saben ahora les vamos a explicar nosotros ahorita dentro de un ratito que va a pasar este sábado que no podemos estar en una mazamba pero bueno ya los revoltosos vip los saben y participa en nuestra rifa vamos a seguir oyendo el loco dios mío santo dios mío santo se están apoderando de cuba ha servido para la producción de memes algunos bastante simpáticos eso sí la campaña también llegó a medios serios como el país nada que si no es plegándonos a los designios del imperio no hay política exterior que valga ni siquiera con europa pero de eso hablaremos luego turno ahora para abriela fernández que sigue teniendo a los odiadores en la mira últimamente le hemos estado dando seguimiento a toda la campaña en contra del grupo buena fe y un caso excepcionalmente mediático no es un caso aislado ni nada por el estilo era de antes de saltar para buena fe era de buena fe a ver él aquí se queja ellos ponen algunos memes pero los más duros los ponen hay un meme nosotros tenemos por acá en el chat déjame ver si lo tengo que yo dije este no lo pusieron que lo teníamos ayer aquí y al final me parece que no lo pusimos déjame ver lo tengo aquí pero este este meme que fue es que no es un meme es como es la portada de un vídeo es la portada de un vídeo que no sé si ese va a salir a ahí de compartirles esto para que ustedes vean lo que hablo que éste fue muy bueno que dice si lo ven aquí está en lo tengo en el chat dice welcome to cuba de hawai of russia una anexión que es verdad claro esto es un vídeo de es un vídeo en el vídeo de guan antonio blanco exactamente muy bueno lo habíamos comentado me parece pero que no habíamos visto la portada eso está importante esto me parece que ese meme no se atrevieron a ponerlo ellos ahí ellos hablan antes de pasar a buena fe y a lo que pasó con buena fe ellos hablan de europa y se quejan de que el país que es un medio de izquierdas pues critica el el acercamiento con rusia no es el acercamiento es como el la venta el regalo porque no es ni siquiera una venta están regalando a los rusos una posición de poder político en de geopolítico una posición de geopolítico y una posible salida también yo lo leo a si tienen que salir huyendo porque eso de que tú me das tierra y yo voy a poder tener negocios bancos etcétera la economía es como tener una isla privada que va a ser de mi propiedad verdad donde la economía es mía todos los negocios son míos y el presidente es mío el dictador es mío si pierde la guerra con ucrania y tengo que salir echando pues mira la cúpula rusa se va para cuba y ahí tiene su y si hay que matar a cuatro cubanos que salgan para la calle los matamos o sea ellos están ahí apostando por tener también un refugio de salud eso un poco lo comentaba juan antonio blanco de otra manera pero que conecta con eso lo estás diciendo porque decía en ese vídeo justamente decía como que cuba le servía exactamente como una salida en caso que salía todo mal en la ucrania con un poco hablaba por ahí también así que tiene todo el sentido del mundo pero todo el sentido del mundo aparte de ejemplo es una hilita de mafiosos hay son 30 años que ni un mortgage de sulema ruiz o sea el ojo o sea el producto es regalado y regalado usufructo estamos hablando de algo completamente regalado